Matías Arrieta, en este minutito final de la hora, plantamos Santa Fe en Siempre Juntos. Bueno, y nos vamos a ir informativamente, Guille, a Esperanza, donde hay un verdadero escándalo que ha motivado que el Ministerio de Salud de la provincia inicie un sumario administrativo contra dos empleados del Hospital Sanco de esa localidad del departamento de Las Colonias. El motivo, Guille, un empleado pasa por la zona de ambulancia donde están estacionadas las ambulancias y nota que una de esas ambulancias se sacudía, se movía, pensó que se trataba de una situación de emergencia, abrió la puerta para dar una mano, a ver si estaban reanimando a alguien o si se estaba en un episodio de emergencia y se topó con una situación diametralmente opuesta. ¿Qué sería diametralmente opuesto a una situación de emergencia? No, no estaría entendiendo, Matías. Un chofer del servicio 107 y una médica teniendo sexo. Esa sería una situación diametralmente opuesta. Camilla más chica. No era una emergencia. O era otro tipo de emergencia no médica. La curaba con amor. Ponele, exactamente. Y bueno, ante esta situación un escándalo de proporciones que ya se ha viralizado en la noticia, pero que en realidad se conoció un poco después. El hecho ocurrió el domingo, por lo que pudimos averiguar. El Ministerio de Salud no está haciendo declaraciones, o no, hasta el momento nadie está haciendo declaraciones, pero sí le confirmaron a Cadena 3 que el hecho efectivamente se investiga, que se abrió un sumario administrativo tanto con la joven médica como con el chofer de la ambulancia, que según lo que se investiga habrían estado teniendo relaciones sexuales. No es lo que vos crees. Así dijo, bueno, Ariel. Ella o él dijo. Cualquiera de los dos. Aplica. Aplica. Vos soy yo. Es un nuevo sistema de RCP. Viste cuando uno tiene 14, 15 años y juega al doctor con las primas, las amigas, así. A mí me tocó manejar la ambulancia. Podría haber tenido más suerte. Nada más.